¿Dónde está el Chapo? Quizás en el sur del continente. Joaquín el Chapo Guzmán podría encontrarse en Argentina, tratando de cruzar la frontera hacia Chile. El secretario de Seguridad argentino, Sergio Berni, confirmó que fueron activados los protocolos de seguridad para determinar si son ciertos los rumores. Pablo Monsalvo también está buscando al Chapo en Argentina y nos dice cuál es el origen de esta noticia. El narcotraficante más buscado del mundo. ¿Habría podido viajar desde un extremo a otro del continente americano sin ser descubierto? Parece ciencia ficción, pero según las autoridades argentinas que reaccionaron a la publicación de distintos periódicos del sur de este país que señalaban fuentes de los servicios de inteligencia locales, esto podría ser cierto. Bueno, eso ha sido una información que se ha recibido y hasta tanto la Agencia Federal de Inteligencia haga el análisis correspondiente de la similitud. Por protocolo tenemos que activar todos los mecanismos de seguridad y poner en alerta máxima a nuestros hombres y mujeres las fuerzas federales que están destacadas en la Patagonia. La Gendarmería Nacional, o Policía Fronteriza, ordenó un plan de acción especial que involucra a agentes armados y de civil. También colaboran las fuerzas chilenas. Las autoridades sospechan que Guzmán podría esconderse en algún punto de la extensísima cordillera de los Andes, que abarca miles y miles de kilómetros. Por eso se han reforzado los operativos de la policía fronteriza en todos los pasos que unen este país con la vecina Chile. Antes de conocerse la noticia que señala su presunta presencia en Sudamérica, en una reciente entrevista a una cadena de televisión estadounidense, el secretario de Estado adjunto de ese país, William Brownfield, se refirió a la posible captura del capo mexicano Joaquín el Chapo Guzmán. Sí voy a decir que si fuera yo, Chapo Guzmán, pensaría en cuestiones de días y semanas de libertad y no de meses y años. Según trascendidos, que citan como fuente los servicios de inteligencia argentinos, se estaría tras la pista de dos vehículos 4x4 o todoterreno, imprescindibles para desplazarse por las inhóspitas zonas boscosas de la montaña. La región cordillerana es una buena opción para quien pretenda esconderse durante un prolongado tiempo. Está poblada de pequeños pasos a gran altitud que sólo conocen los lugareños, por lo que no se descarta que, si está en el área, reciba ayuda local. Aparentemente han podido cruzar de un país al otro, ¿no? Los están buscando, se están cerrando algunos cerrojos, nada más. Pero por estas horas, no faltan quienes piensan que todo podría tratarse de una operación política, orquestada para desviar la atención del delicado momento electoral que vive este país, a dos semanas del segundo turno que decidirá quién lo gobierna los próximos cuatro años. En Mendoza, Argentina, Pablo Monsalvo, Univisión.